Se viene video, insulto a los hombres por su dinero, pero termino expuesta. Antes que nada, no se olviden de que en los comentarios estoy dejando mi segundo canal de respaldo por si acaso. Es el mismo nombre de Rocks, pero con una R. Al final, por si acaso me llegan a meter otro van a esta cuenta, no se olviden de seguirme acá, literal. No se olviden de seguirme acá, no se olviden de seguirme acá. Y para YouTube, para YouTube. ¡No te pongas como loquita! ¡Es un chiste! Y andas a prenderte a la concha de tu madre. ¡Estás cagada! Básicamente, ¿qué? Que todo lo que... YouTube, todo lo que se diga a partir de ahora va a ser chiste, comedia. Que no haya... Aquí yo no digo discursos de oro, aquí yo no promuevo nada. Aquí lo que yo digo es chiste, comedia. O sea, humor, 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 humor. Nada malo. Este tiktoker culpa a los hombres de lo peor y les exige que paguen siempre la primera cita. ¡Ah, es que vamos a coger! ¡Vamos a coger! O sea... O sea... Vamos a coger, me la vas a mamar aquí afuera de la esquina. Vamos a ir al callejón aquí de mala muerte y me vas a entregar el voto. O sea, ¿cómo va? ¿Cómo va? Me la vas a mamar a tener la primera cita porque si no, no, ¿eh? Si no, no, ¿eh? Si no, no, ¿eh? Te me vas, ¿eh? No, no, te me vas, 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 ¿eh? No, no, ¿eh? No. YouTube, carta de reversa. Papá Rox, ayer me bañaron de un canal de un stream porno más de si me estaban amenazando. Ah, mira tú. ¿Cómo que no discurso de odio? Me mataste. YouTube, mano, YouTube. Fai, lo peor de todo es que tiene el piercing en la nariz, hermano. Si tiene el piercing en la nariz, es feminista y te va a arruinar la vida. ¿Es broma? Bueno, no tan broma, las estadísticas lo dicen porque justamente todas las chicas que te meten cuernos, todas las chicas que te funan, justamente todas son chicas que tienen este piercing en la nariz como toro. Y lo peor de todo es que ni siquiera está tan buena, ¿eh? Ya va a tapar con los seis. Lo peor de todo es que ni siquiera está tan buena. Perfecto. Voy al techo a colgarme. Eso mero. No te vienes a mandarme la foto si te vas a morir. O sea, ya aprovechando, ¿no? Si te vas a morir, ¿qué te cuesta mandarme una foto, no? Digo yo, ¿no? O sea, aprovechando que todavía sigues caliente, ¿no? O sea, antes que te pongas fría de que te tires, ¿no? O sea, eso, ¿no? YouTube, es broma, YouTube. Es broma. Es broma, YouTube. ¿Te gusta esto? Es broma. Es broma. No, no más. Es broma, YouTube. Aprende a reírte, YouTube. Aprende a reírte, que es broma, ¿eh? Es broma. Apréndase a reír. Apréndase a reír con la gente. Todavía está tibia. Gente, yo he venido por amor al arte. Y por un extraño amor masoquista que tengo. Por esta gente que dice tonterías. Yo te hago uno. En el culo, como decía. Mi madre decía eso, ¿eh? Mi madre le... Yo a mi madre le decía. Mamá, mami. Si yo me hago un piercing, ¿usted qué me hace? Tú que te haces un piercing, yo que te abro otro hueco en el culo. Mi madre decía eso, ¿eh? Y que, te lo juro, yo a veces pienso. Algún día se me va a acabar la chamba. Algún día la estupidez humana se va a detener. No. Simplemente se va a normalizar. Pero es que no, gente. Estamos en un punto en donde la chamba fue. No, ya te digo yo que no. No importa que sea diciembre o enero. Gente, yo por los miembros... Está brutal tu avatar. Gracias, Rani. Aquí están en mi pecho. Ahora mismo me tatué a todos los miembros del canal. El día de hoy, gente, vamos. YouTube, el avatar es de color negro. Literal. El avatar es de color negro. No te lo tomes en serio. O sea, es de color negro. Literal. O sea, mira lo que pasa si pongo aquí color negro en Google. Ve. Ve. Si ves. YouTube. Tranquilo, ¿eh? Vamos a hablar de nuevamente morra valiente. Para la gente que no la conozca... El avatar no me deja, pero igual de lo chillona que soy, no me hago un piercing, pues yo, yo te hago chillar de otra manera. Digo, ¿qué? Solecito, hola. Solecito. Esta chica es la que no entiende chistes con una funa en la mochila y parece que YouTube que no entiende chistes con una funa en la mochila y la percepción de la realidad completamente alterada. Sí, a ver, es por eso que yo cada vez que digo algo sobresalido, sobresalido, vengo y se lo aclaro YouTube de enseguida porque no voy a hacer que se lo tome en serio y todo eso. Es como, pero YouTube, qué chiste, ¿eh? Qué chiste, ¿eh? Literal, literal. Cálmate, cálmate. En donde básicamente hablaba acerca de los estándares que debían tener las mujeres. Y te decía cosas tan cínicas como que la primera cita tenía que ser en un lugar lujoso y... ¡Ah, lujoso! Bueno, o sea, ni voy a ir mosquen a la iglesia y me estás pidiendo lujoso. Ah, bueno, mamita. La falta de humildad no te la sabes, ¿no? Claro, y donde las chicas se sintieran seguras. Y no solo eso, sino que además el hombre tenía que pagar por todo porque si no lo hacía... ¿Sabes lo que yo le decía a las chicas que me venían con eso? Una chupadita al menos y tiene tal... Exacto. Rox, ¿me dejas darte dinero? Sí. Oye, me encontré con un video de Adamic donde dice que una de las 100 novias, una de ellas era una de su hija. Ah, mira tú. Eh, buenas tardes, gente. Hacía ya tiempo que no me pasaba por los directos. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Delta? Lo que iba a decir... Mira, ¿saben lo que yo le decía a mis compañeras cuando me pedían algo, me pedían dinero y se ofendían porque yo no les daba? Yo les decía, para, que soy tu novio, me andas entregando el culo, me la andas mamando. No, o sea, para, ay, si quieres dinero, ve a pedirle a tu novio, ¿a mí qué me vienes a estar pidiendo? Literal, ¿a mí qué me vienes a estar pidiendo? Para, literal, o sea, te ando cogiendo, te la ando metiendo, me la andas mamando, no. O sea, ni una agariciadita y me vienes y me pides así dinero por la cara, no, no. Yo, desde pequeño, nunca he sido un simple. Evidentemente, eso no hacía menos hombre, y obviamente las mujeres tan atractivas, tan sexys y tan bien cuidadas como las mujeres de alto valor, necesitan a un hombre que esté a la... Me doy tanta leche que te hago un hijo, te hago un queso. ...como fue nuestra amiga morra valiente. Y nuevamente voy a hablar de ella porque recientemente se soltó otra alucinada. Es más, les voy a ser sincero, gente, ni siquiera me he visto este video. No sé si se va a soltar una alucinada, tal vez se suelta los factores más increíbles del mundo y este video nunca sale. Sí, pero honestamente, yo lo dudo con todo respeto. Me cuida de algo. La pros dan sexo, cambio de dinero. Y una sugar baby, el sexo a cambio de dinero, ¿entonces es lo mismo? Sí, es lo mismo. El problema es que tener un sugar daddy es un contrato de exclusividad. Básicamente, ¿a qué me refiero? El sugar te da dinero, ropa, cosas, y tú en cambio solo tienes que coger con él. Básicamente es un contrato de exclusividad. O sea, básicamente todas las relaciones son un contrato de exclusividad. Básicamente, o sea, yo tengo novia y yo no quiero que mi novia coja con nadie más y mi novia no quiere que yo coja con nadie más. ¿Qué pasa? Mi novia me da sexo y yo le tengo que dar el dinero a lo que yo gané del trabajo. Según ella, para cosas de la casa, pero después la ves que lo utiliza para comprarse cosas que no tienen que ver con nada de la casa. Así que ya ves, ya ves. Y para que entiendan el contexto, nuestra compañera en este video explica por qué los hombres siempre tienen que pagar el 100% en la primera cita. Es decir, que cuando apenas conoces a una chica, tú tienes que pagar por todo, la comida, el lugar, etcétera. Bueno, mientras sigas joven y tengas buen cuerpo y no aparezca alguien mejor que vos, pues sí. Así que vamos a ver cuáles son sus argumentos para explicar el por qué de esto. El día que tú vayas a ir a una cita y tu peor miedo sea que él no se parezca a sus fotos porque usó demasiados filtros y no que no vas a regresar a tu casa. ¡Hablo! ¡Hablo de la que se pone 50 kilos de maquillaje! ¡Hablo de la que utiliza también filtros! ¡Andate a cagar! ¡Andate a cagar! Te demora tres horas maquillándote por algo ha de ser, ¿no? Si una mina se demora tres horas maquillándose por algo ha de ser. ¡Para! 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 Eso escaló un poco rápido. A ver, partiendo de la base... Creo que es más común ver a chicas que no parecen lo que se ven en sus imágenes. de mi primera cita, es que se me trabe la lengua con mi dilexia. No te preocupes, mamita. No me importa tu dilexia. A ver, abre la boca. Ah, del tamaño perfecto, justamente. Justamente el tamaño perfecto cuando tienes la boca abierta. Justamente el tamaño perfecto, ¿eh? Encaja justamente, ¿eh? Gente que usa filtros. Echa la medida. Simplemente estoy resaltando que esta chica está tratando de poner una narrativa que por lo general no va ni aplica hacia el sector que esta chica está tratando. Cuando te pidan plata, ¿por qué no me pides estas? Estás refiriendo que son los hombres. Y de hecho, ahora que lo menciono, hace poco se hizo una situación en donde literalmente una chica viajó hasta... Hay momentos del día en que no pienses en sexo. La pregunta es... ¿Acaso lo hago? Sí, pero es porque si la llevo a cagar y no le gusta el chico... Pais extranjero a conocer a un sujeto que conoció por internet y ese sujeto la dejó plantada porque, adivinen qué, la chica no se miraba como en sus fotos. O sea, la dejaron plantada una vez... Ay, espérate, no me jodas, ¿en serio? Para el chico que me pagó el viaje a Washington DC y después que me vio sin filtro, no quiso nada conmigo. La chica no se miraba como en sus fotos. Pero qué buen culo. O sea, la dejaron plantada una vez que el sujeto vio que la chica tenía un montón de filtros, un montón de maquillaje y que, evidentemente, casi que había engañado al sujeto. Lo cual hacía bastante tonto su primer argumento, no llevamos ni catorce segundos... A ver, a ver, a ver... Mira, hermano, no es por ser malo, pero... A ver, hermano, ya le pagates el vuelo, ¿no? O sea, si ya le pagates el vuelo, ¿qué te cuesta verla? Y por al menos la... Dale... Hacerle un buen retumbar. O sea, literal. Hacerlo del Eren, venir como Eren, hacer un buen retumbar en la cama y después la mandas a su país. O sea, hermano, si ya le pagates el vuelo, por al menos aprovechas, ¿no? Por al menos aprovechas, ¿qué? No conoces la del camarón. Se le corta la cabeza y disfrutas el cuerpo. Morra, escupe unos factores, por favor. No quiero detener este video cada 10 segundos. Vamos a continuar. Des... Desafiando a YouTube. Mi manera es la manera de los dioses. Escuchando lo que dices. Sí, yo ya pagué el vuelo mínimo para un hotel. Exacto. El día que cuando un hombre llega a una fiesta o a una reunión, la gente le pregunta, ¿y con quién dejaste tus hijos? El día que tengamos total y completo control sobre nuestro cuerpo. El día que tú... Me perdí, gente. Espérate, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa de control con tu cuerpo con criar a tus hijos y cuidarlos? O sea, ¿qué tiene que ver la una con la otra? Estábamos hablando. No sé si estábamos hablando del 50-50 o de un pinche mensaje sociopolítico feminista acerca de cómo hay que romper los estigmas de género. Ya no sé cuál es el punto de este video. Vamos a dejar que la chica se exprese porque creo que se desvió un poquito. Tú puedes ir a trabajar tranquila, sabiendo que no va a llegar tu jefe a agarrarte la cintura o el brazo y hablarte con un tono libido. Che, mamita, ¿por qué tu jefe te vendría a agarrar de la cintura? Primero que nada. Primero que nada, a ver. ¿Por qué tu jefe te vendría a agarrar de la cintura? Y más enfrente de tus compañeros de trabajo. Porque eso ya sería acoso, ¿eh? Vivi, no, céntrate. Porque saben que no puedes perder tu trabajo y que vas a... Porque ella piensa que es normal, no lo sé. Estábamos hablando de otra cosa. El día que las niñas del futuro puedan... Ya entendí tu punto, sí, qué mal. Arriba el feminismo, arriba las mujeres. Las mujeres son hermosas. Céntrate en el punto que estabas tratando de hacer. Para eso, qué bonito mensaje. Estoy parcialmente de acuerdo, obviamente. Pero se está desviando, se está alucinando. Bro, things is him. Sin contar cada maldita caloría. ¿Por qué no valen si no son delgadas? Ya te digo yo que... A ver. A ver. A ver. Es curioso... Es curioso... Es curioso cómo las feministas... Salen con el concepto de que hay que ser delgadas para ser guapas. Porque los estándares de belleza y todo eso. Y es como que... Hermana, los estándares de belleza los ponen las mujeres. Literalmente, los estándares de belleza están dominados por mujeres. El modelaje está dominados por las mujeres. Lo único que hacen los hombres es simplemente aprovechar el book de sacar cualquier cosmético. Venderlo como que literalmente es un producto natural para que ustedes los compren. Eso no es lo que hace un hombre empresario. Simplemente aprovechar que a ustedes les importa tanto el físico que literalmente sacan cualquier producto ahí. Como maquillaje, que crema, que shampoo, que jabón para la piel, que lo que sea. Simplemente aprovechando ese book porque a ustedes les importa más eso. Literal. Literal. ¿Puedo poner un link en el chat? Depende de que sea el link. Ya sabes eso y también los... Y también los veis al toque. Tendremos que dejar de mutilar a nuestro cuerpo. Soy rellenita y no me quejo. A ver, muestra. A ver, muestra esos rollitos. ¡Che! ¡Miranda! ¡Miranda! No puedes venir. No puedes venir aquí a decir ¡Che, yo soy reñita! ¡Che! Y hice cosplay de Milena. ¡Che! Tengo teta. Y no mostrar, Miranda. Y no mostrar. Eso sería matojar. De donde yo vengo, ¿sabes cómo se le dicen a las mismas como tú? Microondas. Porque solo calientan, ¿eh? Solo calientan. No cocinan. Solo calientan, ¿eh? Solo calientan. ¡Miranda! 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 ¿Cómo quieres que muestre? A ver, ¿eh? Por privado. Podría ser. Digo yo. No sé. Digo yo. Si quieres y también te muestro mis tetas. Te muestro mis tetillas. Para que veas que estamos en igualdad de condiciones. Para evitar el maldito paso del tiempo sobre nuestra piel. ¡Ay, Disa! El día que a los padres solteros se les juzgue con la misma severidad que a las madres solteras. El día que nos sintamos tranquilas por existir como somos. Con estrias y con celulitis. Y con el estómago que nos quedó después de parir hijos. El día que haya salarios igualitarios, ese día pagamos 55. ¿Quién le explica a esta que literalmente en la actualidad ellas pueden estudiar cualquier carrera que quieran? Que literalmente no hay nadie que las obligue a hacer lo contrario. O sea, ¿quién le explica a esta woman eso? ¿Quién se lo explica? Pero que las mujeres literalmente no quieren agarrar esa carrera. Que las mujeres literalmente no quieren sacrificar nada. Quieren que se lo den por... Quieren que le den todo eso por ser mujeres. ¿Quién se lo explica? 50. ¿Quién se lo explica? O sea, Esther, oh my fucking God. Me atrapaste. Me atrapaste. Ahora mismo, gente, estoy levantando los brazos. ¿Me atrapó? ¿Sí tenía que ver? O sea, todos esos problemas socioculturales que evidentemente son graves para la comunidad. Y que obviamente se tiene que resolver. De formas diferentes que no sea haciendo TikToks sintiéndote empoderada, sino poniéndose a chambear. Y luego se me está descarando el... Y tristemente tienen ese tipo de situaciones. No puedes utilizar esa clase de tópicos serios para justificar algo que la verdad no es tan profundo, bro. Simplemente no quieres pagar y ya está. Y honestamente, si tú, siendo mujer, no quieres pagar y dices que el hombre tiene que pagar el 100%, pues adelante. Vale. Tú pon algo en la mesa que creas que es complementativo. Yo eso le explico, pero avergazos. ¿A poco sí, Tiling? ¿A poco tienes verga? A ver, es a ver. Y si el hombre está de acuerdo, me parece perfecto. ¿A poco sí? Pero es que este video está diciendo que no, amigas, chicas. Jamás acepten un 50-50. ¿Por qué? Pues porque en el mundo hay racismo. Sí, a huevo, sí. Sí, sí existe el racismo. O sea, en este caso hipotético, sí existe el racismo. Pero el racismo no justifica que seas una tacaña. O sea, tú que estás grabando desde tu iPhone 15 en una casa del primer mundo. White sican, motherfucker. Tú solo eres tacaña, mi amor. Tú eres tacaña y ya está. A ver, continuemos, continuemos. Dios mío, cómo me encanta hablar de morra valiente. Hay muchas cosas que comentar con esta chica. Porque estamos gritándoles desesperadamente que cada día son más las que no regresan a casa. ¡Para! ¡Para! Me encanta, me encanta ese discurso de... Ahora, es que, es que cada vez somos menos que regresamos a la casa. Y es como... ¡Para, hermana! Nadie te dice que salgas a las 3 de la mañana tú sola, ¿eh? Adivina qué. El mundo es un lugar peligroso. Hay gente mala, ya sea para mujeres como para hombres. Y si vos sales a las 3 de la mañana caminando borracha por una calle que es peligrosa, que roban, hay pandillas y venden sustancias, es obvio que te va a pasar algo malo. Si vas sola. Incluso si vas a acompañar, este es el riesgo de que la persona que te acompaña te haga algo malo. Porque cada vez, cada vez, cada vez, corazones, no sabemos, no sabemos de qué es capaz la otra gente. ¡Para, hermana! ¡Para! Que no solo a las mujeres la maten, también a los hombres. Y no nos ves llorando tanto. ¡Para, hermana! ¡Para! ¡Para! Y lo único que escuchan es, ¿quieren igualdad? Hola, hola, hola. No, literalmente se llama hola. Y nosotros les decimos, no queremos igualdad, queremos equidad. Y repiten, ¿quieren igualdad? Hay que pagar 50 a 50. Y tienen el descaro de llamarnos interesadas cuando ustedes se enorgullecen de tener a una mujer con un cuerpo perfecto a su lado. Y además se enorgullecen de serle infiel. ¿Qué? Te voy a leer una captura que tomé. Y una comprensación con una exnovia. Te voy a leer la captura que te tomé. Mira. Porque yo, por lo menos, soy tan amable de decir, oye, feliz año. Literal. Feliz año. Me dice. Me dice esto porque yo le digo, pues, a ver, no tomé toda la captura de la conversación, pero sé que para. No te me vengas a ser ofendida ni nada por el estilo. Así que ella dice, porque yo le digo, che, no me quieres. No somos nada. Me odias. Y quieres que me una a tu grupo de Discord. Cuando vos no me quieres, no somos nada. Y me odias y me echas la culpa por todo lo malo que te pasa en la vida. Cuando yo literalmente de tu vida yo salí y eres vos la que me escribes. Ella me dice, eso fue simplemente porque quería jugar. No tenía con quién jugar y quería alguien con quién jugar a un juego. Y me dice, así que no quiero algo con alguien tan patético y estúpido mentalmente hablando. Y si vas a responder, ahórrate, ahórratelo. No es como que me interese tu justificación vaga y estúpida. Y antes que te lo preguntes, yo ahí le interrumpí y le dije esto. Ajá. Lo dice la chica que me reclamó por una foto con una prima. Pero bueno, yo soy el malo como siempre. Así que chao. A lo que ella vino y contestó. Sí, te puse las cuernas y no me arrepiento. Ahora ve y jode a tu mami. No me molestes y sal de mi vida. Que te llevo tolerando desde el 2019. Bye. Sí. Somos nosotros los hombres los que... Ah, sí, le puse los cuernos a mi novia. Literal. O sea, yo creo que en su momento ella pensó... Yo creo que en su momento, Andrés, ando buscando a quien esté viendo el nuevo anime que salió hace como dos horas. No sé a qué anime te estás refiriendo. Mira, señor Rox, me permite una pregunta. Claro que sí, no va. Mira, yo creo que la estamina... Yo creo que la estamina pensó... No. Te modolió que te dejara. No, me da igual. Yo creo que esta mina pensó que... Ah, le voy a decir que lo engañé y todo esto y yo voy a quedar como que... Ah, sí. Voy a quedar como que... Porque te engañé. Porque tú eres una basura y es como... Mamita. No sé tú, pero por al menos con lo que... El mensaje que me mandaste, me demostraste que eres una mierda de persona. Primero, que eres una mierda de persona. Segundo, acaba de demostrar que literalmente vos estando en una relación no puedes mantener las piernas cerradas, sino que te abres igual de fácil que un compás. O sea, que tienes los calzones flojos. No sé tú, yo no sé de a dónde vos te vienes ahí. Ah, sí, que te puches los cuernos y todo. Y es como... A ver, mamita, yo no sé de qué te orgullece. Literalmente, la que quedas como perra o... La que queda como perra, zorra, puta o algo así eres vos, no yo. O sea, la que queda como... Como... La que queda aquí mal parada eres tú, no yo. A mí me da igual porque... Porque llevamos dos años sin ser nada. A mí me da igual lo que hagas con tu vida. Yo simplemente mandé un mensaje a todo mi contacto de chat, tipo... La imagen de Fry que dice... Por otro asqueroso año más. Le mandé así por todo. Y ya respondió, se puso loca y es como... Para. Para, eh. Para. Para. Para, eh. Para. Y no le respondí, eh. Yo solo tomé captura de esto por si acaso y ya está. Pero es eso, o sea... Para, eh. Para. Para, eh. Para. Para. Tú eres la que quedaste mal parada. Literal. Tú eres la que te quedaste mal parada. No yo. No yo. Cuando mantienen ocultas relaciones con mujeres gordas o mujeres trans. ¿Por qué yo siendo un hombre hétero estaría con una trans? O sea, si soy un hombre hétero, me gustan las chicas que tienen aparato reproductor de chicas. O sea, que tienen vallaina. Que tienen papaya. Entonces, ¿por qué yo estaría con una trans? O sea, niegan a tenerlas. Eh. Literal. Mujeres. Sonó como que hacen lo que quieren porque si no, pero si alguien hace una cosa que quiere y seguro que se queja así. Eh. ¿Alguna vez maniaste a alguien por comportamiento tóxico dentro de tu canal? Si es así, ¿cuántos fueron? Eh. Disculpen por poner una pregunta frágil. No, no, no. Eh. ¿He bañado personas? Sí. La mayoría son por hacer spam. Y la otra mayoría es por ser, por ser bugs. Ahora. Yo. Hay pocas reglas que yo pongo. Yo permito todo. Pero cuando yo digo basta. Detengan ahí la bromita. Literal. Detengan ahí la bromita. Es ya. Hasta aquí ya pinté la raya. Si quieres seguir, pues te vas. Lo primero que te lanzo como advertencia es una expulsión temporal de 10 minutos. 10 minutos para que te calmes. 10 minutos para que pienses que sí, creo que ya. Sí, él dijo ya basta. Entonces ya debo de calmarme. Si aún así con los 10 minutos no aprendiste y sigues y sigues y sigues. Ya van. Me vale verga. Van. Van. Y ya está. Básicamente eso. Aunque las quieran. Depende. Si ya quitó la salchicha puede ser. O sin rifle. Bueno. Me voy a quitar el contenido de sequedra. Ya he visto como a 3 baníos con mi vieja cuenta. Pero se suscriben a sus onlis. Espérate. Que justamente me mandaron muchos mensajes mientras estaba explicando lo de esta chica. Ando buscando el anime. Busquen unos nuevos. Épico. Está el nuevo avatar. Oye. Después vemos ayuda mundial. Podría ser. Tal vez. Hace tiempo que dejé de ver eso. Un infiel acusaba a alguien de ser infiel. Aunque no tenía pruebas de que era infiel. Exacto. Estaba loca. Es que sí. Y... Y hay nada más esterosexual que buscar la fémina de un hombre. Vale. Exacto. Un problema es que yo no hacía el respeto. ¿Sabes lo peor de todo? Que Miranda dice que estaba loca. Sí. Estaba loca. ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno. Chao, bro. Chao, hola. ¿Sabes cuál es el problema? Que estaba bueno. O sea, te lo vuelvo a decir. Las locas son las que están buenas. Pero son las que te tratan de arruinar la vida. El problema es que yo no me dejo arruinar la vida por nadie. Ya suficiente tengo yo con auto arruinándomela para darle... Para darle esa ventaja a alguien. Mientras no hay equidad para todo, no hay igualdad para nada. A ver. Esto es real. Cuando estaba viendo este video en vivo y en directo, a la mitad dije, puta madre. No sé de qué estamos hablando. El que me ve, puto. Ah, mi puto. Ah, me perdí. ¿A dónde quieres llegar? No estoy entendiendo qué tiene que ver. ¿Que no quieras pagar el 50-50 en una cita? No ha salido capítulo de Jujutsu Kaisen o sí salió el capítulo de Jujutsu Kaisen. Con problemas socioculturales. Pero al final de cuentas tenía una resolución. No ha salido capítulo de Jujutsu Kaisen. Tengan nada y absolutamente nada que ver con casos tan graves como el acoso a las mujeres. O situaciones que realmente son graves y que no tienen absolutamente nada que ver con que se está. ¿Me permite hacerte una propuesta de reacción? Depende de qué reacción sea. A mí me parece hasta incluso una ofensa. O sea, honestamente a mí me parecería ridículo. Lo estás comparando tu situación primermundista con cosas que realmente son... Quizás en algún momento podrías ver. Y solo si te interesa, gel infel argentino. Lo puedo revisar, pero se iría a la cola de reacciones. A ver si que están ocurriendo en el día a día. Para justificar que eres una tacaña. I mean, creo que no soy el único que podría llegar a pensar que el ejemplo es un poco desproporcionado. ¿Qué dice aquí Miranda? Es lo peor que sospecho, pero dije... El plano ya pudo paranoico. Entonces mejor dejar todo el tema, pero te di a razón y bueno. No sé qué está hablando. Igual va a decir lo mismo que siempre he dicho y que creo que toda la gente ya está pasando. Pues no lo he visto en la página donde yo creo que vanga todavía no lo sube. ¿Quién debería pagar la cita? ¿Quién debería subirlo mañana entonces? La mujer debe ser mitad y mitad. Al final de cuentas siempre va a ser relativo. O sea, si el hombre quiere pagarlo todo, pues que lo pague él. Si la mujer lo quiere pagar todo, pues que lo pague ella. O si los dos están... Yo salí con una chica que literalmente era una dama. No voy a decir su nombre, pero literalmente yo recuerdo que le invité al cine como primera cita para meterle mano. Ah, no. 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 ¿Te gusta esto? No. ¿Te gusta esto? No. No. La invité al cine y literalmente yo le dije así para quedar bueno como crack. Yo le dije, no te preocupes, yo pago el taxi, pago los boletos, pago el canguil y todo esto. Ella me dijo, no, 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 no. O sea, el taxi me parece bien. Ya que vamos a ir al mismo lugar. O sea, vivimos cerca, podemos quedar en persona, coger el taxi, está bien. Pero no, no, no. La entrada me la pago yo. La entrada me la pago yo. Y si quiero palomitas, me la compro yo. Yo le dije, yo literalmente sonó, o sea, sonó una canción romántica que como yo no me sé los nombres, no puedo hacer referencia. Sonó la canción del meme de Loki cuando ve a Sylvie trabajando en Madonna, la así. Literalmente yo, esta es la indicada. Esta es la indicada. No duramos, pero no duramos porque era justamente una novia de secundaria y pues ya sabes cómo son esos romances de secundaria. Son bonitos, pero son romances de secundaria. Son romances de secundaria, pero y se ha puesto buena porque ella me sigue en Facebook y yo la sigo a ella. Y pues que ella sube fotos. Yo en cambio yo no subo fotos, pero ella sube fotos y va, cómo se puso buena. ¿Están de acuerdo y pagan un 50-50? Pues que así sea. Yo te lo juro que no entiendo este debate. Ese es Alfredo. Este debate en mi vida. Ayúdanos con los views. La gente sigue teniendo acerca de, no amigas, el hombre tiene que pagar todo porque el hombre nos lo debe. Porque el hombre es malo. No, no, no. Ya me dio miedo hablar de hombres. Y por el otro lado extremo tenemos a los simsers que dicen, no, es que la mujer tiene que pagar todo. Mira, ¿sabes? Mira, a ver, te lo voy a hacer, te lo voy a hacer honesto. Mi familia literalmente puede ser una familia de Netflix. ¿Sabes por qué? Tengo primos que son blancos. Tíos que son blancos. Tengo familiares colorados del campo, oscuros, cafés, una traba en la familia. Literalmente tengo un primo traba. Tengo familiares gays. Y tengo familiares que tienen rasgos orientales. Y justamente mi prima, que se llama, bueno, no puedo decir el nombre, pero son estos nombres raros que empieza con X o con L, orientales, así. Y entonces me tomo una foto con mi prima porque fui a vacaciones a Ecuador y subí una foto ahí y la mina se armó el suyo. O sea, mejor dicho, mira, llevamos dos años que terminamos. La mina apenas ve que yo subo una foto romántica, ya sea en Instagram o WhatsApp, o algo así, una canción romántica. Y dice, ah, ya se la estás dedicando a otra más. O sea, que al final si tenías a alguien más, ya es como, para, que llevamos casi dos años separados. Para, para, ¿a quién le vienes a montar los celos? Para, para, literal, para. ¿Por qué? O sea, ya estamos hartos de... Después no digas nada. No, sí, sí, ya lo estoy viendo. Simplemente tú también eres tacaño. Ya está. Simplemente lleguen a un acuerdo. Mire, si me preguntan ustedes, sobrio, mojate. Mojate ahora mismo, saque el líquido y mojate. Pero es por eso que te digo, Miranda, a mí siempre me rompen el corazón. Porque yo no nací para amar, nadie nació para mí, y nadie me quiere en su corazón. Ok, yo honestamente creo, esto simplemente es mi opinión, creo que el hombre debe pagarlo todo. Y ahora les pregunto a ustedes, damas y caballeros, ¿qué opinan? ¿Qué creen que es lo que se debe hacer en este tipo de situaciones? Literalmente, tuve una prima que era heterosexual, pasó a ser lesbiana, y terminó otra vez heterosexual porque ahora está casada y ya tiene dos hijos. Fíjate vos. El hombre tiene que pagar todo, la mujer tiene que pagar todo. Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. No, sin antes saludar los miembros del canal. Ahora sí les estoy mostrando, gente, una disculpa por irme un par de días, creo que a ustedes les llevo la mayor disculpa. Especialmente agradeciendo al OG, Rollbit, Rollbit, Magout, que se hizo Ángel Plus.